¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entre las luces y sombras Sigue naciendo esta pasión Te llevo en mi sentimiento Te llevo en el corazón Y por eso ahora siento Que yo me muero sin voz Y hace todos digas Que soy grupo Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes a todos Bienvenidos a un nuevo programa De Desde el Cilindro Programa 232 Hoy arranca una nueva fecha De esta liga profesional Donde se va a estar presentando El conjunto de Gago El día domingo a las 18 horas En El Cilindro Donde juega contra Unión Un rival complicado Racing viene de dos victorias Consecutivas En este torneo Y se acomodó en la tabla Donde hoy Se va a estar presentando Los siguientes partidos Que para Racing Son importantes ¿Por qué? Porque lucha el campeonato Que son Godoy Cruz Contra Boca Huracán Banffier Son dos encuentros Donde Racing Seguramente Va a estar Expectante A ver que suceda Y en el transcurrir De la fecha También va a haber Otros partidos Importantes ¿Por qué? Porque también se juega El tema de las clasificaciones A las copas Y Está el partido De Bueno River Talleres Importante también Gimnasia Tigre Atlético Tucumán Estudiantes Estudiantes Que está Ahí peleando Por ingresar También a la Copa Libertadores Y el lunes Cierran Colón Argentino Junior 21 a 30 ¿Por qué? Marqué estos partidos Porque son equipos Que están peleando El torneo Y son equipos Que también Están ahí sumando Para clasificar A Copa Libertadores O Copa Sudamericana Donde Racing En la tabla anual Hoy Está puntero Así que bueno Ahí le damos comienzo A este Nuevo programa De Desde el Cilindro En la luz De aquel domingo Cuando yo te conocí Tus colores En el bien Bueno Son las 18 Y 4 minutos Y ahí lo tengo A mi amigo Adrián Jaigelin Adrián ¿Cómo estás? Buenas tardes Señor Fiore ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien Lo sorprendí Sí, me sorprendió ¿Qué le pasa Señor Cochimilio? ¿Está con nanas? No, problemas De la máquina Tuvo problemas Con la máquina Así que Está volviendo Desde el oeste ¿Lo llegaremos A escuchar? ¿O usted dice Que va a pegar Faltazo hoy? No, yo creo que Seguramente Después de y media Lo vamos a tener No prometo nada Pero seguramente Oh, qué bueno Media hora Que vamos a poder Hablar mal Del Tano Cochimilio Muy bueno Lo escuchaba Atentamente Son los partidos Que Que se van a jugar Este fin de semana Y Racing Tiene La pequeña Es una pequeña Desventaja Que va a jugar No sé Si llamarle Desventaja o no Va a depender De cómo se den Los resultados El tema De jugar último Porque la fecha Que viene Salvo creo Que gimnasia Racing juega Antes que todos Con central Así que bueno Habrá que ver Cómo se desenvuelve Tenemos un cambio Realmente importante Un cambio Realmente importante Porque Uno creía Que Chila Gómez Iba a reemplazar A Iba a reemplazar A Gavi Arias Que está La colección chilena Entre paréntesis Al Divino Botón Porque fue el banco Suplente Y no ingresó Lo mismo que Mena Que también No ingresó En el partido Que la selección chilena Fue derrotada 2 a 0 Por Marruecos Así que Hay que esperar Vamos a ver Que ocurre Y va El ex Arquero de Rafaela El barman Como le apodaron Unos amigos míos Por el simpático Bigote que tiene Matías Tagliamonte Ocupará El arco De Racing El día domingo Sí que cuando Bueno Tuvo la posibilidad De reemplazar Al Chila Gómez Lo hizo De la mejor manera Sí Porque el día Del partido Con River De Uruguay El gol No fue culpa De él No 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 Por eso mismo Ahora también Hay que ver Porque el técnico Seguramente Bueno en un rato Cuando esté Flor Le vamos a preguntar Tiene varias dudas Más las bajas Bueno como vos estabas Diciendo De Arias Y Mena Hay que ver Quién bueno Ocupa el lugar De Mena Seguramente Sí como vos dijiste En el arco Está un poquito Más que claro Matías Tagliamonte Va a ser el titular El día domingo Pero veremos Quién ocupa El lateral izquierdo Y si es así Si lo hará Mura Que ya ha jugado En esa posición Con el de Santa Fe Exactamente Muy probable Que Piovi Vaya al banco Que no sea De la partida Y el otro Que me parece Que integrará La nómina De banco Suplente Va a ser Matías Rojas Que ya Por fin Se está Recuperando De esa Maldita Lesión Sí Que hoy Trabajó ya La par De sus compañeros Así que bueno Creo que estaba Más o menos Claro el equipo Habría que ver Qué ocurre En el medio campo Pero puede llegar A haber alguna sorpresa En el equipo titular Sí Como Gago Siempre Te guarda Hasta el último momento El equipo Puede Patear el tablero Yo no sé Por qué veo El ingreso De Alcaraz En el medio O un poquito Más adelante Ahí está mi duda Otra duda Que yo tenía Estuve repasando El equipo Hoy a la mañana Y yo pensaba ¿Y si lo pone A Insúa De lateral izquierdo Y juega Con Galván Y Sigal Y Sigal Y Mura Y podría ser Una opción Porque bueno Orban todavía No Aparte A Insúa Le gusta Escalar En la cancha Sí Lo hemos visto Varias veces Que Cuando tiene la pelota Sube Sube Y no retrocede Es que Lesbese fue el primer puesto De Insúa En su carrera Sí Cuando jugaban En Liverpool Sí De Inglaterra Me acuerdo De lateral izquierdo Hablando de Inglaterra Le cuento que La selección inglesa Acaba de descender En la Liga de Naciones ¿Cómo salió El partido contra Italia? Porque hasta donde vi Va perdiendo un a cero Por eso Fue derrotada Por la débil Italia Según la prensa europea Porque como perdió La finalísima Con Argentina Y no jugó Y no jugó el Mundial Por una Absoluta catástrofe Todos decían Que era la débil Italia Y la débil Italia Mandó al descenso De Inglaterra En la Liga de Naciones Así como Le cuento también Que Hungría Venció a Alemania En Alemania Sí Se dieron unos resultados Bastantes interesantes Siendo un año mundialista Para no tener la diferencia Nuestros queridos oyentes Porque Hubo Algunos resultados Bastantes interesantes Brasil Dejó en claro Que va a ser candidato Al mundial Ganó 3 a 0 Sí Uruguay Perdió 1 a 0 Entre la República Islámica Irán Sí Me sorprende Japón Derrotó 2 a 0 Estados Unidos Canadá Venció al local A Qatar 2 a 0 Costa Rica Le arrancó Un empate A Corea A Corea Al Sur Y después Tenemos En la Liga De las Naciones Europeas Estos dos resultados Sorprendentes Que Hungría Venció a Alemania Y Italia Que haya venido a Inglaterra No es sorprendente Pero según La prensa europea Sí fue sorprendente Para nosotros No lo es Y más que Inglaterra Está entre uno De los cuatro Candidatos Claro Según el algoritmo Que vamos a anular Mufa Sí que salió Esta semana Sí sí Les cuento A los oyentes Que no saben Que un algoritmo Dijo que Argentina Iba a ser campeón Del mundo Venciendo Inglaterra A la final Así que anulamos Mufa Como dicen los jóvenes Del día de hoy Y para agregar A tu dato Fue el quien le pegó En la final del mundo 2014 Y en la 2018 Tanto que había dicho Que Alemania Iba a salir campeón En Brasil 2014 Y mismo Francia En Rusia 2018 Bueno Esperemos que siga Con la tendencia El algoritmo Pero anulamos Mufa Y bueno Claro Exactamente Volviendo a lo que nos compete Sí Y a lo que le interesa A nuestros oyentes Este Vamos a ver Qué postura toma Racing Si va a seguir Con los dos nueves Vos sabés que A mí me había interesado Eso de que Racing Juegue con los dos nueves Igual Por lo que Uno observaba En el partido Creo que El que Salía del puesto Digamos De nueve nueve Era Copetti Que Lo veía Constantemente Por las bandas Y a Romero Un poco más centralizado Creo que ahí Paga un poquito Copetti El técnico Lo vuelve a sacar Digamos Del lugar Que más cómodo Se siente Enso Un error Sí Yo creo lo mismo Yo apostaría Porque si bien Racing gala Con un gol De Romero Tengamos en cuenta Que tuvo una sola Situación de gol En todo el partido Racing Justamente eso Te iba a decir Fue el partido Que en menos ocasiones Estuvo Y bueno Y convirtió Y en otros partidos Que tiene más De 15 situaciones Le cuesta convertir Se dio A la inversa Digamos Pero sí Yo optaría Por jugar Con dos puntas Y tal vez Pondría Así un enganche Que Racing Cuenta con esos jugadores Oro puede jugar De enganche Bueno Cardona Si está en un buen nivel Lo podría hacer Lo mismo que Emiliano Vecchio No pero Vecchio Es titular indiscutido En este equipo No, sí Lo mismo que Moreno Y hay que ver A quién elige Acompañar Yo creo que Johnny Gómez Le dio un poco más De marca Acá en el medio Junto a A Moreno Así que creo que No va a salir Del equipo Por eso Mi duda es Si Alcaraz Iba a jugar Como un cuarto Volante Y salía Romero Del equipo Sí Porque si sale Si sale alguien Del equipo Para que ingrese Alcaraz Va a ser Romero Salvo Salvo que incluya Alcaraz Como mediocampista Y juegue con los dos noves Y salga Se auche Me sorprendería Realmente A mí Digamos que Salga auche Como está jugando hoy Y está en un nivel bajo No me sorprendería Tanto Porque no está En el mejor nivel Pero bueno Ahí tendríamos que hablar De un cambio De esquema Yo optaría En este caso Por un 4-3-1-2 Sí Con los dos puntas Y un enganche Y tres en el medio Como bueno Lo viene haciendo En el 4-3-3 Siempre hay tres en el medio En este caso El del fin de semana anterior Fue Moreno Vecchio Y Gómez Podría optar Por los tres mediocampistas Y adelante O Oros Y los dos puntas Romero y Copetti Así no lo tirás a Copetti En la banda Que le cuesta Le está costando En medio campo Va a ser Si alguien vio los últimos partidos De Unión Que si bien solamente Ganó uno De los últimos ocho Fueron bastante friccionados Los partidos con Unión Y son bastantes accidentados Porque ponen mucha pierna fuerte Del equipo De Santa Fe Y no les están dando resultados Pero no es un mal equipo Sí Y hay que tener cuidado Con el delantero Jonathan Alves Que es muy bueno Va y todo el equipo Viene con la pólvora mojada Esperemos que continúe así Porque viene con la pólvora mojada Está frustrado Porque no puede cometer Esperemos que siga así Jonathan Alves Sí no esperemos Pero es un equipo Que el torneo anterior Racing le ganó uno Uno a cero Pero le costó En el cilindro Sí pero le ganó uno a cero bien Sí 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 No fue el que sufrió Racing podría haber hecho Un gol más Le ganó bien uno a cero Habrá que ver como Estamos hablando De un Racing Que bajó su rendimiento Claro con aquel Que tenía un rendimiento Pico impresionante Claro por eso creo que Sería fundamental Que el día Del domingo Hay que ver Estos seis puntos Racing los tiene que meter Como sea Así como ganó Con Platense Uno a cero Bueno Racing tiene que agarrar Y meter estos dos triunfos De local Si quiere Pegar el campeonato Yo dije que puede patinar Una vez En todos los partidos Que le quedaba Bueno En estos dos partidos Local no puede ser la patinada O sea Un empate Digamos que Lo complicaría Si Más teniendo en cuenta Que vamos a jugar Con todos los resultados Puestos Yo creo que Atlético de Tucumán Tiene un partido duro Contra estudiantes Pero estudiantes Nos anda bien Estudiantes Es el último partido Que nos derrotó A nosotros Si Después de Tenerse A A gimnasia Que tiene un duro Compromiso Entre Tigre Si que juega 15-30 Exactamente Juega antes que Racing Y después juega Atlético O sea Atlético Juega con el resultado De Bueno De Racing y gimnasia Y obviamente De Boca y Huracán Y godo de Cruz Hoy Y Huracán Go de Cruz y Boca Hay que ver como Los jugadores de godo de Cruz Calculo que van a dar un plus Porque van a estar enfrentando a Boca Juegan de local Juegan de local Si bien Van a jugar con Público parejo Porque seguramente Va a haber mucho público Entre comillas Neutral Que va a ser Público de Boca Si Después Huracán Tiene un partido Contra un equipo Tan raro Como Van Fiel Si Que Este Gana en la Boca Gana en la Monumental Y después pierde el clásico Contra uno de los peores Lanús Que Lanús Vuelve a la primera Es muy extraño El andar de Van Fiel En este campeonato Si Yo creo que Esta fecha Se podría también Repetir algo que ocurrió En la última De que algunos equipos Pierdan puntos De los que están ahí Arriba peleando Digamos El campeonato Hablo de Hoy Boca Con algunas bajas Por las convocatorias A sus jugadores A sus respectivas selecciones Yo creo que hoy Sí, sí, sí Coincide Hoy es un partido Para que Boca Pierda puntos Hoy Boca Podría llegar A perder puntos Bueno El partido de Huracán Y Van Fiel Yo creo que está Un tanto Digamos Más teniendo en cuenta Que Boca La próxima fecha Va a jugar Con este Vélez Que La verdad Es Inreconocible Es irreconocible Es impresentable Hay acusaciones Muy duras De 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 ser Leales Desleales Al entrenador Con una interna Dirigencial Importante Este Así que Lo mismo Argentinos Juniors Va a enfrentar A un Colón Que tiene más problemas Que el problema Era el Titanic Sí Si a los jugadores Se le quieren ir Porque hubo amenaza De la barra No importa Colón Después Contra nosotros Iba a poner Todo lo que tiene que poner Como siempre Como ha hecho Toda su historia Colón Pero Pero Termina Vikingo Sí Pero Este El partido Que Que yo Más prestaría Atención Que Ojo Que puede llegar A ver Un batacazo Por como viene Levantando vuelo Es Talleres Con River Sí Yo pienso Ojo Ojo Porque Talleres Está levantando vuelo De a poco Ya desde la salida Caillinha Gandolfi Acomodó mucho el equipo Y ahí puede llegar A ver una sorpresa Y ya acomodarnos Definitivamente Con la tabla De libertadores Y poder pensar Solamente La tabla del campeonato Recordemos A nuestros oyentes Que Racing Al último Que no ingresa Le sacó Nueve puntos Con 21 Un juego Sí Sí Es muy importante También Lo que vos decís De que Racing Bueno Siga sumando Primero que se fije Creo yo En la tabla Anual Porque quedan Si no me equivoco Siete fechas Todavía Y Si uno Piensa en el campeonato Pero también Creo que El objetivo Ahora que le queda A Racing En la temporada Es lograr la clasificación A la libertadores Yo creo que Primero tiene que Pensar en Descontarle Puntos A los que vienen De atrás Sumar Y uno Cuando va sumando Va sumando Y ahí te vas a dar cuenta Para qué Puede estar Ahora Está cuatro puntos De Atlético Tucumán Que es el Puntero Sabés que En la fecha Veinticinco Digo Veinticuatro Dentro de Tres fechas Lo enfrentás Mano a mano Hay que llegar A la par Claro En el cilindro Hay que llegar A la par Y puede llegar A darse Tocumán Tiene compromisos Duros Tiene jugar Con estudiantes De local Y luego Este Creo que Visita Patronato Que está con la soga Al cuello Y se juega La vida Creo que Patronato Le va a poner Suplente Es a River Por la Copa Argentina Porque Guarda todo Para el campeonato Porque Cada vez son menos Las chances De patronato De quedarse en primera Pero Es una de las últimas Con el circuito Tucumán Y va a poner Todo Y ese partido Va a ser muy duro También Y después Tiene que jugar Contra Platense De local Que no es otro equipo duro Tiene tres compromisos duros Los tucumanos Antes de enfrentar A Racing Sí, sí Estaba justo observando eso También Boca en el medio Se tiene que enfrentar A gimnasia Tiene el duelo De Copa Argentina Y también Lo que venimos hablando Si La semana Esta semana Esta entre semana Están los dos Dúe el goco Para Argentina Creo que también juega También juegan De la otra llave Pero si Boca y River Gana sus dos compromisos Ya en la cabeza Tienen Que tienen un choque De eliminación Para ver quién llega A una final Sí Y van a estar Y van a estar todo el tiempo Con eso en la cabeza Y eso le va a venir Bien a Racing Y bueno Boca pierda el foco Del campeonato Porque Boca ya está Que la tipicó De las Libertadores Que Boca Pase la final De la Copa Argentina Sería sacarle La chance a River De llegar por ese lado De la Libertadores Entonces Como que se va a enfocar Para tratar de eliminarlo Sí, sí Por eso yo creo que Racing también En parte está expectante A lo que suceda Esta semana El 28 Juegan Bueno Por Copa Argentina Y ahí vamos a Se va a definir A ver quién juega A la semifinal Y yo creo Que si Boca y River Están En esa Y en el torneo Seguramente Van a cuidar Jugadores Porque sería muy duro Que uno Y Boca ya no tiene El plantel frondoso Que tenía El semestre pasado No, no Perdió muchos jugadores Boca Perdió muchos jugadores Y El nivel de Boca Cada partido a partido Es Malísimo Sí, yo creo que Lo que sí le viene bien Es que quizás Le toque Justo en la semana Que puede llegar Enfrentada Al Dos Ibi Bueno Y Al Dos Ibi Ya está Casi descendido Echaron a Leandro Somoza Está casi descendido Al Dos Ibi Yo le diría A los equipos Que están Vendiendo el campeonato Que si quieren Hacer lo mismo A alguien Para esas fechas Justamente Hace Al Dos Ibi Después obviamente Los mismos A un equipo Que juega mal Muchos no lo van a ayudar Pero los mismos Hay que hacérselos Después creo que De ese compromiso Boca juega con Gimnasia Y en la En la Plata No, juega antes Antes de Aldo Ibi Antes de Aldo Ibi Juega primero con Gimnasia Plata Para Aldo Ibi Y después tiene dos Partidos muy duros De visitante Que son Sarmiento en Junín Y Newells en Rosario Sí Que Newells también viene En levantada ahora Más que Se juega bueno La clasificación A la A la Sudamericana Y Sarmiento Hay que ver Cómo está Con el tema También del descenso Si ya está Definido o no Sí, por eso Se viene un cierre Digamos de campeonato Que encima También En un mes Termina todo Porque ya después Bueno Arranca El tema de la previa A la Copa del Mundo Y Es un mes Donde Bueno Se va a jugar entre semana Que creo que El partido entre semana Va a ser Sí Y después Y después del fin del campeonato Va a haber algunas finales Sí Creo que se va a jugar El trofeo de campeones La final de la Copa Argentina Se finaliza el campeonato Claro No No la agenda Porque tengamos en cuenta Que el Mundial Arranca Arranca El domingo 20 Con el partido inaugural Entre Qatar Y Ecuador Te puedo decir una cosa Qué raro un domingo No, pero ¿sabes por qué? Porque Que iba a arrancar el lunes El Mundial Pero Qatar No iba a jugar El primer partido Si bien iba a ser Iba a tener el mote El partido inaugural El primer partido Iba a terminar siendo Senegal-Holanda Perdón Países Bajos Ya está mal Sí, Países Bajos Entonces Lo corrieron Lo corrieron Para el día domingo Y una buena noticia Para todos los argentinos El lunes Ese va a ser feriado Así que vas a poder estar Todo el día Viendo los partidos Este Del día lunes Que son tres Si no me equivoco Si no falla la memoria Que son Senegal Ante Países Bajos Sí Muy lindo partido Para ver Y creo que también Jugarán Inglaterra Ante Irán Y Gales Ante Estados Unidos Y el día siguiente El martes A las 7 de la mañana Es el debut De la Argentina A levantarse temprano El martes Seguramente muchos No sé cómo harán Con el tema laboral Pero Sí, yo no sé Porque yo ingreso Siempre a la cita Trabajo Así que Voy a ver Voy a ver cómo hago Sí Voy a tener que disfrazarme De mago Pero bueno Ya veré qué hago Y bueno Hablar con la tecnología Celular Todo Nah, qué celular Yo voy a Espero llegar A las 7 de la oficina Para ver el partido Pero bueno Lo que sí le digo Es que Retomando lo de Racing Sí Espero que los dirigentes Tengan mucho cuidado Porque viene un árbitro Que generalmente Con Racing Viene teniendo Actuaciones bastante desafortunadas Como Patricio Lustó Sí, justamente te iba A hablar de eso Porque acá tengo los números De Pato Lustó Dirigiendo a Racing Son 37 partidos dirigidos ¿Pato? ¿Es amigo suyo Que le dicen Pato? No, Patricio Patricio Ah, muy bien Ahí está 16 partidos ganados Para Racing 6 empatados Y 15 perdidos Ah, o sea Que gana o pierde Con Lustó Sí Pero Bastante parejo En los partidos ganados Y los partidos perdidos Y el último Que dirigió Fue Si mal No me equivoco Es el Partido de visitantes 0 a 0 Ante Newells Que ese día A Racing Le sacó amarilla Pero a A los roletes Sí, lo que sí Les digo a los dirigentes De Racing A Rapalini Guárdenselo Para el partido Con Atlético Tucumán No lo pidan antes A Rapalini Guárdenselo Para el choque Contra Atlético Tucumán No lo pidan Ni con Central Ni con Defensa en Varela Guárdenselo Para Atlético Tucumán A Rapalini Sí, sí Coincido con vos Porque En estos partidos Son ahora Cruciales Y Y Racing Últimamente Con los Árbitros No No ha tenido Un buen punto A favor Sino que Vamos Vamos Veinte fechas Ya disputadas ¿Sabe cuántos penales Le cobraron a Racing? Uno solo Uno solo Uno solo Ante Independiente Que fue un penal Clarísimo Sí Y después Y después en el VAR Hubo varios penales Que no fueron cobrados Recordemos el de Copetti En Junín Como Caso Primordial Ah Y expulsados Con más expulsados En el campeonato Con siete Algunas Bien sacadas Sí, sí La Carbonero Carbonero mal expulsado Alcaraz bien expulsado Por buen tipo Diría un relator De De la televisión Y recordemos Y recordemos Los hinchas Algún desprevenido Que ya salió La sanción Para Arias Y ha sido De una sola fecha Así que si Vuelve Rápidamente Del exterior Y así Gago lo dispone Podría Atajar Ante Rosario Central Bueno Sería Bueno Es importante Saber Que Arias Ha recibido Solamente una Una fecha Porque estaba en duda Si eran Dos fechas O un poco más Yo creo que Si eran más No estoy Defendiendo Los gestos De Gabriel Arias Pero Me parece que Era un disparate Si eran más De dos fechas Lo ayudaron Sus antecedentes Sí Eso es verdad Y aparte Bueno Y su declaración Le creyeron La declaración Aparte Lo que ocurrió Es que Hubo un aliciente Porque Marcos Díaz Acusó que En esa cancha Le ocurrió lo mismo Sí Lo que habíamos hablado El El lunes Que Bueno Lo había dicho yo El lunes pasado Que Marcos Díaz En esa cancha Había sufrido Los mismos Insultos Más cuando Bueno Alguien se mete Con Con la familia Y tomarse el tiempo De buscar El nombre De tus hijos Y todo eso Que está Muy mal Digamos No comparto En absoluto Repudio Todo tipo De eso Y Me parece Correcta La sanción La suspensión De De una fecha Así es Y recordemos Que Mena Cuando enfrente A central Va a estar Con las cuatro Marias intactas Y ahí Y ahí Habría que Ver Que ocurre Con el lateral Si No Quise Se amonestar Para llegar A Varela O Que si se amoneste Para no perder El turno Contra Tético Tucumán Así que Eso Ya no sé Vamos a ver Qué Qué es lo que Ocurre Por lo pronto El día Domingo A Racing No para la Tapa de la Copa Libertadores Pero sí para el Campeonato Lo único que le sirve Son los tres puntos Más teniendo En cuenta Que va a tener Dos Choques De local Consecutivos Y después Bueno Vamos a estar Repasando Todo lo que Le queda A Racing En las próximas Fechas ¿Te parece Vikingo Que Hagamos una pausa Y después Volvemos? Bueno Y esperemos Que Pierno Y una Perdón El Tano Cochimilio Con su Super Ferrari Arribando A los estudios De la radio Esperemos Bueno Vamos a una pausa Y ya volvemos No te vayas En minutos Estamos de vuelta Racing Online Inicio de espacio Publicitario Vení a una sucursal De Fleming y Martolio Neumáticos Pirelli Y dale el mejor servicio A tu auto Alineación Balanceo Tren delantero Y un servicio Exclusivo Para flota de camiones Visítanos En cualquiera De nuestras 28 sucursales Nosotros Nos ocupamos De tu vehículo Vos De disfrutarlo Fleming y Martolio Neumáticos Pirelli Seguinos en redes ¿Tenés deudas? ¿No podés adquirir tarjeta de crédito? ¿Préstamos personales? ¿Te están llamando por deudas impagas? Nosotros te solucionamos tu situación crediticia Nos ocupamos de eliminar deudas de veraz Y todas bases de datos informadas No dudes más Volví a sacar tarjetas de crédito Tenemos tu solución Salí del veraz Contáctate con nosotros por WhatsApp Al 11 38 46 69 97 Si sos hincha de Racing Sos fanático de Donatello 50 gustos en pizzas y empanadas Hamburguesas XL Y los pollos al espiedo Más sabrosos Asinos tu pedido por WhatsApp Al 11 28 25 85 77 O llamanos al 4 712 6 956 Y al 4 757 4432 Con el delivery Llegamos hasta Caseros Sáenz Peña Y alrededores Si gana Racing Mencioná a la noche de Racing Y te llevas una faina entera De regalo Donatello Nos probás una vez Nos elegís siempre La música que quieres escuchar Ya forma parte De los musicalizadores más atrevidos En Facebook Racing Online En Twitter Arroba Racing Online OK En Instagram Arroba Racing Online OK En YouTube Racing Online Edición Invierno 2022 Olilandia Champ Olilandia Champ El lugar donde vienen todos los famosos a saltar Olilandia Champ Camas de salto Videojuegos Y food track Estamos todos los días De 12 a 21 Buscanos en Instagram como Arroba Olilandia Champ Lo último en electrónica Lo encontrás en Luna Cats Una amplia variedad de artículos Al menor precio Y con la mejor calidad Parlantes auriculares Aros de luz Aros de luz Luces LED Consolas de videojuegos Y juguetes electrónicos Buscanos en Instagram Como Arroba Luna Punto Cats 21 O comunicate Al 11 6200 3451 Y obtené Importantes descuentos La tecnología oficial De todo el staff De la noche de Racing Es gentileza De Luna Cats Luna Cats Ahora Bancando a Racing Allianz Neumáticos Sponsor oficial De los deportes de Racing En cada rincón En cada entrenamiento Y en cada cancha Ahora también En el corazón De los deportistas del club Allianz Neumáticos Comercializado por la empresa Fleming y Martolio Volvimos Racing Online En sintonía con tu pasión A toda hora Fin de espacio publicitario Edición Invierno 2022 Continuamos en Desde el Cilindro Tu lugar en el mundo Bueno, volvimos Son las 18 y 35 Y tenemos Al conductor en línea ya ¿Acá atrás acá? Sí, sí, sí Ahí lo voy a presentar Al señor Hernán Tano Cochimilio Hernán Tanito, querido ¿Cómo te va? Ah, ¿está muteado? Ahí le digo que Ahí estoy, estoy Ahí está Ahí estoy, estoy Qué día que tenemos ¿Cómo andan? Gracias por el aguante Los venía escuchando Mientras manejaba La verdad es que Bueno A veces puede fallar Decía Tuzán Y falla Pero bueno La verdad es que Es muy bueno para mí Saber que Tenemos Que tenemos Que tenemos Un gran equipo Que cualquiera De nosotros Puede No ir al estudio Y el programa Sale igual o mejor Así que A los dos Gracias por el aguante Y sobre todo A los oyentes Que veo que se están Sumando Al canal de YouTube No sé cómo salgo Porque se ve que En algún momento De mi vida Puse algún Biribiri de fondo Y quedó ¿No? Y como la tecnología Para los de Casi 50 A veces nos cuesta Un poquito Y lo dejó así No sé cómo estoy saliendo ¿Estoy saliendo bien? Parece que está en el Louvre En el museo Ahí en Palifra Ah, hay unos cuadritos ¿Verdad? Hay unos cuadritos Ahí atrás Buenas Buenas Te saludo Ahora vos Tanito Como elevadito ¿Cómo andás? Yo que estoy viéndote Y acabo de ponerte Ponchearte En el YouTube Y en el Twitch Estás saliendo 100 puntos Estás con un fondo Muy tranqui ¿No? Muy Muy suave Muy suave Parece que estás haciendo Spa ¿No? Pero Pero está muy lindo Está muy lindo Yo no quiero que Metirle en de vigilante Ni nada Pero ¿Qué pasó? Por el tiempo La catrascada Que se acaba de mandar Cochimilio Le echaron a culpa A usted Señor Operador No, no Pero Si a mí Yo me conecto Y están en la tanda Lógicamente Interpreto que no estamos Al aire No quiero mandar Al muero Al señor Operador Pero bueno Yo creo que sí Que se escuchó todo ¿No? Sí, sí Ya sé Pero la culpa No es mía La preproducción Bueno No importa Ya está Cosa que pasa Igualmente Dije que Adrián Hagelin era feo Que la foto De Adrián Hagelin Cuando tenía 15 años No No Dijo El desabruto Dijo El desabruto Peor Y me quiero cortar Dije Y me quiero cortar Algo así Algo así Pero esa No se escuchó mucho Porque estaba El que se quiere cortar El que se quiere cortar Me imagino Que es Boca Boca Huracán Que juegan hoy Y para Racing Sería fantástico Que empaten ¿No? Si pierde Boca Mejor Yo quiero que Boca Pierda Siempre quiero que Boca Pierda Y Huracán También Nos vendría bárbaro Si el Globo Pierde Pero si el Globo Empata Y Racing Imagina que Uno imagina Que Racing Va a ganar Los dos partidos Que tiene de local Porque antes de irnos A la tanda Yo escuchaba A Adrián Hagelin Y en esto sí Coincido con él Y hiciste una Muy buena aclaración Vikingo querido Porque dijiste Para el torneo Para el torneo Racing tiene que ganar Si o si No le sirve el empate Porque para la clasificación Para las copas Tal vez el empate Le sirva Yo creo que Racing Ganando los dos partidos De local Y algún partido más Ya está clasificado A la próxima copa Libertadores Porque al quinto Le lleva muchos puntos Y el quinto Hoy por hoy Si mi memoria No me falla Es Estudiantes ¿Verdad? Sí, es Estudiantes Bueno, por eso Estudiantes Va a tratar de ganar Para tratar de Complicarle la vida Aún más A Gimnasia Grima de la Plata Que por lo que Estuve escuchando Las últimas horas Encima se le rompió Los ligamentos A otro jugador Vikingo ¿A quién? A Gimnasia de la Plata? Sí, escuché Bueno, voy a buscar A ver Bueno, busque Busque Porque se le rompió Otro jugador pobre De seis a ocho meses Decían No tiene delanteros Prácticamente Gimnasia Así que es todo un mérito Llegar hasta donde llegó Yo creo que no le va a dar Para salir campeón Pero creo que Boca Y Huracán Hoy si ganan Ya le meten presión Al resto ¿No? ¿Coinciden con lo que estoy diciendo? Sí, sí Yo coincido Totalmente con lo que decís Porque bueno Huracán De ganar Quedaría un punto De Atlético Tucumán Boca lo pasaría Y después bueno Toda la presión La tendrá Atlético Tucumán Y Racing Obligado sí o sí A ganar Porque el empate Como vos dijiste No le sirve para el campeonato Sí tal vez le sirve Para la copa Encima también En esta fecha Atlético Tucumán Juega con Estudiante de la Plata Y Estudiante Ese es el último Que estaría Quedando afuera De la Libertadores Lautaro Chávez Se le lesionó A Gimnasia Muy bien Le digo que Que sufrió La rotura Del ligamento cruzado Anterior En su rodilla derecha Pobre pibe Me dio mucha pena Me dio mucha pena Cuando me Cuando lo Lo escuché Este Y yo creo que El objetivo de estudiantes Es sacar a Gimnasia De la Libertadores Por eso les decía Se va a terminar peleando Porque si estudiantes Vence En este partido difícil Atlético Tucumán Y el Gimnasia De Pipo Orozito En algún momento Flaquea Faltando muy Un partido durísimo El domingo Sí, sí Sí, sí Después no sé Si llegaron a repasar O no Este Pero creo que Que Estaría bueno Bueno ahí se está sumando Flor seguramente Gimnasia Gimnasia Enfrente a Tigre Local Ese Un Tigre Que Seguramente va a jugar De contragolpe Este Porque Gimnasia Con Pipo Orozito Sabe buscar los partidos Tiene un partido Durísimo Gimnasia Este Lo mismo que hoy Hoy es un partido Ideal para que vos Capieras puntos Porque tiene Todo el equipo Remachado Un montón de Lesionados Convocados Es un partido Por lo menos Que sea un empate Que Godez Cruz Este Si bien viene En un flojo andar Podría quitarle Unidades al equipo Bola Rivera Bien Me deja ¿Me puedo saludar A la señorita Florencia Romero? Si ¿Cómo le va Flor? ¿Cómo anda? ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Bien Yo igual que usted Media congestionada ¿No? Este Se la escucha ahí la voz Gracias por estar Del otro lado Yo me sumo recién Están haciendo un gran programa El vikingo Y Agustín Pero te quiero preguntar Flor Porque Finalmente Si hay un equipo Tentativo Si finalmente Está confirmado Que Chila Gómez No va a atajar El vikingo Ya había hablado Al inicio Del programa De esto ¿Es coherente El director técnico De Racing Con esta decisión? A ver Yo creo que es coherente Teniendo en cuenta Como él viene trabajando Con los lesionados Generalmente Cuando se recuperan Espera una semana más O sea Tienen la semana De recuperación Y después Los Los tienen en cuenta Porque Cuando tienen lesiones Como la del Chila Por ejemplo Un desgarro complicado Trata de que Tengan ese Ese tiempo de adaptación A los entrenamientos A lo que es La dinámica del equipo A todos los jugadores Le ha pasado lo mismo Al Chila se le suman Dicen desde el club Que en ese proceso De recuperación Subió algunos kilos Y eso los tiene que bajar Que para los jugadores Con buenos entrenamientos En una semana Eso se puede Lograr Tampoco es que Está excedido de peso Es un tema Estricto Que él tiene Con la balanza Y que los jugadores Ya lo saben Y por eso Es que no No va a estar En el En el equipo Y que va a atajar Talia Monte Es lógico Y es como Él viene trabajando Lo Lo pasaron Todos los jugadores De hecho Hasta el mismo Más allá De que era Por ahí El jugador Más esperado Y el que más Esperaba El entrenador Por el tema Del juego Flor te quería Preguntar Por el lateral Izquierdo ¿Con quién Se va a inclinar Fernando Gago? Bueno En los entrenamientos Estuvo probando Prado Es el jugador Que imagino De acuerdo A la posición Que estuvo Haciéndolo En las prácticas Que puede llegar A ir Digamos Desde el arranque Para mí Va a ir Él Tiene la Posibilidad También De cambiarlo De banda A Mura Y está La chance Pero para mí De acuerdo a lo que Él viene trabajando En las prácticas Va a terminar Inclinándose Por Fernando Buenas tardes Señorita Romero ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien Bien Acá andamos Bueno A ver Estábamos hablando Con Agustín ¿Podría haber Una sorpresa? Y que El entrenador Coloque A Insúa De 3 A Sigal Y a Galván De 2 Sí Es una chance También Está Insúa A ver Es la posibilidad También Otra de las chances Que tiene Para posicionarlo En ese sector Que juegue Emiliano Insúa Y bueno Que ahí varíe Con Galván Que es En definitiva Al entrenador Le parece Que ha tenido Buenos rendimientos Está muy conforme Con los entrenamientos Que tiene Así que La realidad Es que no es Descabellado De que De que Lo haga De esa manera De hecho Me animaría A decir Que puede ser Junto comprado De las primeras Opciones Bien Y en el medio campo ¿Qué Vilumbramos? Bueno Ahí en el medio campo Tengo muchísimos nombres Para mencionar Yo creo Que Quizás La alternativa En realidad Lo que puede llegar A pasar Es que siga Manteniendo A Aníbal Moreno Para mí Puede volver Hasta El Olo Miranda Para mí Vecchio no va a salir Del equipo Jonathan Gómez También A ver Es uno de los nombres Puestos Hay muchos nombres Para reemplazar O en realidad Para poner En ese medio campo Yo no me animo A dar un medio Porque es lo que Por ahí más varía O donde más dudas Tiene el entrenador Adelante Me animo a decir Que no Que Auche Copetti Oro puede llegar A salir Casi de memoria Pero en el medio Es donde más dudas Tengo Más allá de que En la defensa Sean quizás Las dudas Por el tema Del arquero Sale Flor disculpa Que te interrumpa Sale Romero Del equipo Entonces Para mí Puede salir En este partido Es una alternativa Bueno Porque Mirá Yo Más o menos Por los nombres Que dijiste Digamos Yo puedo decir Que Taglamonte Puede ir al arco Mura Sigal Insúa Y Prado Supongamos Que con esto La defensa Con la cual Vino trabajando Yo creo que Moreno No sé si Miranda Pero Moreno Vecchio Seguro Para mí Alcaraz No No tiene chances Alcaraz ¿Lo ves con una pequeña chance? Sí No lo mencioné Alcaraz Si no lo mencioné Lo mencionamos también Alcaraz También es una De las posibilidades Alcaraz Que regresa Pasa que En medio Donde más dudas Tengo Porque son Muchos jugadores Que tranquilamente Jueven Para el entrenador Desde el arranque Yo siempre hablando Desde el cuerpo técnico No desde lo que yo pienso Está bien Flor Y si juega con Flor Y si juega con Cuatro volantes Y juega con Con Auchi Copetti Solamente arriba O sea que ingrese Vecchio Moreno Jonathan Gómez Y que juega Alcaraz O Miranda También Uno de los dos Y juega Que sea Cuatro Cuatro Dos Yo creo que Si se inclina Por eso Lo pone Oroz Pero no No sé No lo veo Menos de Jugando A ver La realidad Es que Probó varios Sistemas tácticos Pero A mí me genera Mucha duda Al medio Porque hay regresos Y hay jugadores Que están teniendo Mucha consideración Por parte del cuerpo técnico Por eso es que No me animo a darlo Y decir Directamente Todos los nombres Que tiene a disposición ¿No? Pio y Rojas Van al banco De suplentes Los dos ¿No? Sí Bueno Rojas Hoy estuvo Entrenando a la par Rojas venía Entrenando Alternando Siendo Parte del entrenamiento A la par Y parte del entrenamiento Diferenciado Hoy hizo toda la práctica A la par Pio vino No entrenó Junto con el grupo Yo no sé Si Piovi va a estar convocado Rojas seguro Piovi Lo dudo Porque hoy estuvo Nuevamente haciendo Entrenamiento ¿Qué es lo que tiene Piovi todavía? ¿Ese gince de rodilla? ¿De la rodilla izquierda era? Sí Sí Tiene el gince Todavía ¿Cómo Algunas lesiones En algunos jugadores De Racing Tardan Un poquito más De lo habitual Obviamente Esto no es matemática Y es lógico Que cada cuerpo Lo sienta De distinta manera Pero digo Ya hace Varios partidos Que por ahí No están En óptimas condiciones Y siempre No sé cómo estará El resto Porque la verdad Es que no lo tengo En la mente Pero digo Capaz que Lo que voy a decir ahora El hincha De otro cuadro A nosotros También nos pasa Digo Todos los fines de semana Siempre hay un lesionado En Racing Por H o por B Siempre hay alguien Sí Por eso es que El entrenador Intenta Darle ese periodo También de adaptación Después de las lesiones Porque está viendo Que hay Jugadores Que se empiezan A lesionar O que no se recuperan Y que después Se resienten Y entonces De ese lado Es que está Esta decisión Y que por ahí Ahora llama la atención Porque es del Chila Gómez Y por todo lo que pasó Antes con Con la salida ¿No? Del equipo Y el ingreso de Arias Pero la realidad Es que Es algo que Se ha determinado Justamente por eso Más allá de una manera De trabajar que tiene Hablando de Arias ¿Oficialmente ya salió? No Tengo entendido Que todavía no salió Oficialmente Pero que se le va a dar Una fecha De De suspensión Oficialmente no Claro Oficialmente No se ha mencionado No salió en el boletín Pero sí Va a ser ya la atención Tengo una pregunta Tengo una pregunta Pará Vickingo Que ansioso Dejala que termine Nuestra compañera Tengo una pregunta Respecto de Arias Ximena ¿Qué tan vehemente Fue el reclamo de Racing Para que no fuesen convocados? Porque la verdad Te digo Hoy Chile jugó Ante Marruecos Y no hubieron minutos Ninguno de los dos O sea Está bien Y estamos hablando Que Chile no juega El Mundial O sea que Racing está jugando mucho Lo mismo Creo que le habrá pasado Alguna otra selección Pero Sobre todo A Racing Que no hubieron minutos Ninguno de los dos Y que han Tomado un viaje Realmente interesante Ambos jugadores No hubo pedido Claro Los jugadores Fueron convocados Y se fueron Claro No hubo nada Claro Ellos estaban Con la idea De que Tenían que Ir a la selección Y no hubo Mucho menos Teniendo el entrenador Que tienen ¿No? Él respeta mucho Cuando se trata De las selecciones Y en este caso Ellos han decidido Irse Le respondieron Ahí vikingos Claramente Bueno La verdad Este Yo considero Que la verdad Este amistoso No ameritaba Que Racing Como club Le dije Hiciera una gestión De la intersección chilena Por lo menos Que jueguen Aunque sea un partido ¿No? Que Arias Si bien Si la sanción Es un partido Volviendo con lo justo Llegaría Para el partido Con Rosario Central No, sí La idea es llegar Antes Central De hecho Para el cuerpo técnico Obviamente Van a tratar De ver cómo llegan No es hacer Pero la realidad Es que quieren Que esté ese mismo día Cuando Antes Central Llegarían un día antes Por eso ¿Cuándo Recordemos Que fecha es Agustín El partido Con Rosario Central ¿El martes próximo? El viernes 21 a 30 Viernes 21 a 30 Y los jugadores Arribarían el jueves A la Argentina Sí Si le dan una fecha Jugaría Yo lo dudo que juegue Miren lo que le digo Si llega Lo haría así Porque es arquero Pero Mena lo dudo Por eso Por eso Sí Muy bien la aclaración Y en caso De que le den dos fechas Porque todo Todo es supuesto Este En caso De que le den dos fechas Yo no sé Si Chila Gómez Si tiene una buena actuación Tagliamonte Lo saca Tagliamonte Para poner a Chila Gómez Va a depender De la semana También Obviamente Se espera De que Tagliamonte Responda Igual El cuerpo técnico Tiene muy buena Consideración Con Tagliamonte Si Y él es el tercer Arquero Es Uno de los que Por ahí Te dicen No Entrena bien Y la verdad Es que se merece La oportunidad Pero Vamos a ver Vamos a ver Porque esto es Semana a semana También para Para el entrenador Como Cuando lo Terminó de decirlo De Arias El regreso De Arias Que por ahí Parecía loco Y lo vio bien En la semana Y dijo Tiene que ser titular Y fue titular Es así también En ese sentido Gago Cuando elija A los once Por eso A veces a mí me genera dudas Decir el equipo Principalmente el medio Porque es la evaluación De la semana Que hace él Y empieza a elegir Desde ese lado Hay jugadores Que son regulares En todo el campeonato Y juegan todos los partidos Y hay otros Que van variando A mí me llamó la atención De la inclusión De Prado O sea Estoy pensando ¿Cuándo fue El último partido Que jugó? Porque ahora no recuerdo Tengo uno contra River Del torneo anterior Pero creo que habrá jugado Algún otro Prado No, no me acuerdo Para que lo googleo Prado me parece Que no tiene minutos Desde la liga pasada Ni la copa de la liga No, la copa de la liga Ni jugó Por eso O sea El último partido Que jugó En primera Pero en reserva Juega todos los partidos Es capitán Bueno, en reserva Bueno, en reserva Pero tiene regularidad O sea No es que juega Bueno, convengamos Que era Hay jugadores Que están en primera Que no juegan Hace un montón Y si quieren reserva Él por lo menos Tiene partidos Sí, bueno Convengamos Que la reserva Salvo que hoy Ganó 2 a 0 Venía 14 partidos Sin ganar Bueno, acá me dice Que jugó 13 minutos Ante Godoy Cruz En la fecha 2 De este campeonato De este campeonato Sí O sea, estamos hablando De pocos minutos En primera Bueno, sí Titular en reserva Pero bueno Es una cosa Que me había llamado La atención Por las opciones Que puede llegar A manejar Fernando Tanto como correrlo A Insuba En el lateral Y que juegue Galván Con Sigari No tiene confianza En Pichu El entrenador Se ve Pichu también A Pichu también Lo probó En el sector izquierdo Fue otra de las pruebas Que hizo Probó mucho Esta semana Si bien No con un equipo Estricto Pero sí Probando posiciones Y a Pichu Lo probó De lateral izquierdo A Orbán No lo probó Por ejemplo A mí me llamó la atención Porque él lo hizo En alguna oportunidad Así que Están las opciones Más allá de que Yo me inclino Por ahí En la que viene Ya haciéndolo Constantemente Durante toda la semana Lo probó A Prado En el lateral izquierdo No lo probó Nunca de central Entonces Por eso es que Me inclinaría Desde ese lado Más allá de que Lo de Insuba Sería por ahí Hasta lo más lógico Sí Volviendo un poco Para el tema De lesionados Para aclarar Algún distraído Además de De la evolución Como bien manifestaste De Rojas Que trabajó a la par No así Tanto Piovi ¿Qué jugadores Más tiene Lesionados Racing? Y después Están Martínez Bueno Martínez ¿Qué Martínez? Caramelo Martínez Caramelo Martínez Claro Lo vi corriendo Al reloj de la cancha El día de hacer Ya está mucho mejor Sí Está haciendo Ya está trabajando En el campo de juego Más allá de que Hace kinesiología Siempre Pero dejó solo De hacer kinesiología Ahora ya Está empezando a trotar Y a moverse un poco más Obviamente Ha sido una de las grandes noticias Que ha recibido En las últimas semanas ¿Cuánto les dice ¿Cinco meses? Sí Este año lo juega Es para el año que viene Cará que está No recuerdo Cuando No me acuerdo Cuando se lesionó Pobre Mauricio Martínez Nadie se acuerda Nadie se acuerda de él Pero está Está lesionado No, no Nadie se acuerda Claro Nadie se acuerda Porque cuando llegó Pasó más o menos lo mismo Bueno Sí, Vikingo ¿Qué vas a decir? No, que Recordemos que iba a quedar Libre en junio Pero con la lesión Se renovó Automáticamente El contrato Sí, la intención De los dirigentes De Racing En aquel momento Era no renovarle Pero bueno Veremos La verdad es que Acá hay que Yo, faltan cinco minutos ¿No? Para terminar el programa Pero quiero Hacer público Algo que hablamos Habitualmente en el chat Nuestro interno De trabajo Por supuesto A veces no se usa Tanto para trabajar Nosotros cargamos mucho Y cargamos que se entienda No, no Le faltamos al respeto A nuestro amigo Adelán Vikingo Hagelin Que es el único Que se va a llevar Los laureles Si Racing sale campeón Porque es el único Que tiene ilusión Aunque él no lo quiera Reconocer mucho Porque tiene miedo Que lo carguemos Y porque la mayoría El resto de nosotros Por como venía jugando Racing O como viene jugando Racing No creemos que Racing Sea cargamos Se está cortando la señal Bueno Para redondear Se la cortó Gago Se la cortó Gago Para redondear Lo que decía El Tano Era que Bueno Que el Vikingo Daba como Un posible campeón A Racing Yo dije Que el fixture Era el que me daba ilusión Porque Según mi consideración Era el que el fixture Más fácil Le quedaba A Racing Y yo con el Tano Coincidíamos Que es partido A partido Y creo que hay rivales Complicados Ahora Por eso digo Él va a poder sacar pecho Si Racing sale campeón Obviamente que todos Los que queremos Que Racing Se volvió a Yo no estoy chicos Me parece que no Ahora sí Ahora sí estás A ver Está bien Porque venía bárbaro Faltando tres minutos Alguien Metió la cola El diablo Más allá De que yo Creo que Racing Nunca jugó Al nivel Que supo jugar La verdad es que yo No estoy ilusionado Si Racing sale No sale campeón Obviamente que quiero Que Racing salga campeón Y que deseo Con todo mi corazón Que Racing salga campeón Pero la verdad es que Si pierde alguno De estos partidos Mi dolor No va a ser Tan grande Porque para mí Racing perdió el campeonato Hace bastante Y sobre todo De local Ojalá pueda salir campeón Ahora la verdad La verdad Si uno viene De otro fútbol De otro país Y mira esto Dice Nadie No hay un equipo Que sobresalga Para salir campeón Esto es lo que Yo le voy a decir Una cosa Le voy a decir Una cosa ¿Sabe Internamente Lo que empieza El cuerpo técnico De Boca Junior Y su dirigente Es quien Es el rival directo Para este campeonato Racing Racing Por la información Exactamente Ni River Ellos te van a decir Que a River Lo cuentan Pero ellos creen Que el único Que le puede robar El título a Boca Es Racing Yo creo que Boca Tiene algo a favor Juega horrible Pero para Boca Los últimos años Hablo de los últimos 10 años Se le hizo muy fácil Salir campeón Del fútbol argentino Para mí Para mí Para mí Boca los gana muy fácil De hecho es el más ganador Pero bueno Así que Lo que sí creo Es que si Racing gana Estos dos partidos De local Sí Por supuesto Le va a meter Mucha presión A los que estén Ahí arriba Si es que no queda Muy cerquita De la punta Pero para eso Hay que ganar Los dos partidos De local Sí Coincido con vos Ya una espina Se la sacó Que era ganar Dos partidos seguidos Que lo logró hacer La fecha anterior Ahora bueno Quedan ganar Sí Los dos de local Que son fundamental Con el vikingo Había dicho Que si Racing Ganaba los dos Se metía de lleno Si perdía puntos Que era un empate Ya el campeonato Quedaba lejos Y para la copa Sumar siempre Sirve Sí Así que bueno Bueno Flor No sé si te queda Algo más Para decir Bueno que el plantel Lógicamente Va a entrenar mañana Ya el último Donde seguro Vamos a tener Más claro el equipo Mentira No vamos a tener Más claro el equipo Pero algo Vamos a Por lo menos Confirmar O eso esperamos Para el domingo Lógicamente Todo el plantel Está ilusionado Y saben que son Dos partidos Fundamentales En realidad todos De aquí en más Son todos importantes Son todos finales Y quieren sumar Día tres Pero bueno También son conscientes De que Hay bajas Y que bueno Van a tratar De sacar adelante Lo mejor posible El resultado del domingo Fundamentalmente Yendo a paso a paso Bien Agustín Cierra usted Que fue el conductor Y quiero que cierre usted Para ya son las 19 Así entregamos En tiempo y forma A los amigos De Identidad Racingista Así que todo suyo Yo me despido Les mando un fuerte abrazo Gracias por el aguante Salió fantástico Y si Dios quiere Nos reencontramos El próximo lunes Este no Con un triunfo De la academia Exactamente Si Dios quiere Y bueno Esperemos que Racing Aproveche la localía Y gane el partido Vikingo Algo que quiera Acotar Qué bueno Quiero recordarles Que ya empezaron Los partidos De las 19 horas Y cada 21 horas Juega la escaloneta Ante Honduras Chau chau Bueno Y nosotros Nos vamos a reencontrar El próximo lunes Así que Y esperemos Con una victoria De Racing Ahora Le dejamos La transmisión A los de Identidad Racingista Que tienen toda la información De la academia Nos vemos el próximo lunes Hasta luego De la luz De aquel domingo Cuando yo